Con el espíritu de prosperidad y celebrando cada logro que ha tenido nuestro país, militantes andinistas participaron en una alegre diana en saludo a Octubre Victorioso, en la cual visitaron los principales barrios del Distrito 4 de la capital. Hoy tenemos una diana en el Distrito 4, conmemorando Octubre Victorioso, ratificando el compromiso con la población, con todo este proyecto que hemos venido, estamos desarrollando a lo largo de estos años, con salud, con calles para el pueblo, con casas para el pueblo, beneficiando a la población, a lo más necesitado, siempre adelante con el Frente Sandinista. Los colores rojo y negro se hicieron notar, no solo en las banderas, sino que también en los corazones de cada uno de los pobladores que participaron en esta caravana, que partió del Palí de la Pedelache y recorrió los diferentes barrios aledaños. No nos podemos obviar de las respuestas, porque lo tenemos a la vuelta de la esquina, en cada barrio, en cada esquina, en cada comunidad, en cada territorio muy recóndito de Nicaragua. Encontramos los desarrollos, universidades que solamente las teníamos en Managua, ahora las tenemos en todo Nicaragua, en las partes, en las regiones, en los municipios, en las comarcas, encontramos educación, salud, eso es lo que nosotros apoyamos, lo que nosotros le decimos sí al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Comprometidos en brindar seguridad a la ciudadanía, la Policía Nacional se unió a la Diana, acompañando al pueblo con patrullas y motocicletas. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.